Bienvenidos a Conecta con la Provincia. Esta semana con la aplicación Arte en la Provincia de Zaragoza visitamos la Colonia Celsa de Belilla de Ebro. La Colonia Lépida Celsa fue el primer asentamiento romano del Valle del Ebro. Situada ahora junto a la actual Belilla de Ebro, a 50 kilómetros de Zaragoza, desempeñó un papel fundamental como nudo de comunicaciones entre Tarraco y el Valle del Río. La ciudad fue fundada por Marco Emilio Lépido, aliado político de Julio César y gobernador de la Hispania Criterior. La Colonia Lépida Celsa se funda por Lépido en el 40 a.C. sobre el solar de una ciudad íbera, la ciudad de Kelse. De ahí toma el nombre de Lépida Celsa. Es el primer asentamiento, la primera colonia del Valle Medio del Ebro. Se funda 15 años antes que César Augusta, la futura Zaragoza, y se funda desde el punto de vista de la ordenación y la organización del territorio con el mismo criterio que Zaragoza como cabecera de un territorio, cabecera administrativa, organizativa, militar, etc., de un amplio territorio en el Valle Medio del Ebro. Su territorio se organizaba en suaves terrazas desde el río Ebro, un terreno que se redistribuyó entre soldados licenciados y colonos itálicos, reservando también espacio para los pobladores iberos ya asentados. La extensión total de la ciudad son 44 hectáreas, más un amplio territorio de protección, luego es una ciudad importante, llegó a tener, hablan de las diferentes fuentes de 4.000 habitantes, o incluso más, también es difícil de cuantificar, y en lo poquito que se ha excavado ahora, que solo se ha excavado el 10% de lo que realmente es el yacimiento, han aparecido edificios señoriales, edificios de viviendas más humildes, un mercado, una zona de comercio, pero falta por descubrir o por sacar a la luz toda la zona de templos, foros, termas, etc., que se tiene más o menos identificado, pero que todavía no se sabe exactamente cuál puede ser la ubicación. Aquí se levantó una ciudad de acuerdo a los cánones romanos. Recibió el rango de colonia, que era el más alto que Roma daba a una fundación, siendo Celsa y César Augusta las dos únicas colonias de este tipo que hubo en Aragón. Es la categoría máxima que Roma da a una fundación fuera de Roma. Los ciudadanos de la colonia son ciudadanos romanos, con lo cual su estatuto jurídico está por encima del que tienen otras fundaciones romanas. Eso es muy importante porque, además, todos sabemos que a Roma le debemos el derecho, las instituciones. Esta colonia ocupó un lugar estratégico. Entre otras cosas, fue en clave de importantes intercambios comerciales, al contar con cauce fluvial navegable. Aquí llegaban salazones, vinos, cerámicas de África y Tarso, mármoles de Túnez, de Italia, y de aquí partían cereales y otros productos de la zona. Se metió moneda propia, tuvo ceca, o sea, moneda propia, tuvo dependencias administrativas, y desde aquí, desde el puerto fluvial, se exportaba hacia el mar y hacia el Mediterráneo el trigo de esta zona. Llegaban productos también, porque el Ebro en ese momento era navegable. Era un importante nudo comercial. Y desde aquí partía un ramal de la vía Augusta, que enlazaba con Lérida y con el Pirineo. Es decir, era un punto estratégico en el valle medio del Ebro, la función que después ha tenido Zaragoza. En el año 36 a.C., Lépido es desterrado y esta colonia pasa a llamarse Victris Lulia Celsa, al latinizar a Augusto su nombre indígena. La época de esplendor de esta colonia fue breve. Un siglo después de su nacimiento comenzó su declive, un abandono que pudo estar relacionado con los cambios económicos y administrativos que se produjeron con la creación de César Augusta. En el momento en que Augusto funda César Augusta, ya significa el principio del fin de Lépida, porque por una serie de circunstancias de enfrentamientos políticos, se prioriza César Augusta en perjuicio de Lépida. También es verdad que geográficamente la llanura de inundación de Zaragoza y la confluencia de la desembocadura del Gallego y el Huerva hacen más apta para una fundación en época de paz, Zaragoza, respecto a Lépida. En el año 70 d.C. esta ciudad está prácticamente abandonada, sin embargo queda en la zona de la ermita de San Nicolás, queda una población residual que posteriormente se instala un poquito más abajo, junto al límite de la huerta, y esa es donde actualmente se ubica Belilla. Lo que vemos hoy en este territorio, sus restos y su estructura reflejan el estado en el que quedó la ciudad cuando sus habitantes la abandonaron, como toda población contaba con espacios públicos y espacios privados. Es una colonia que tiene un cierto carácter defensivo porque está edificada en alto para hacer de vigía de esta zona del Valle Medio del Ebro sobre una serie de terrazas que descienden suavemente hacia el río. El punto más alto es la ermita de San José, que está al fondo del yacimiento, probablemente a sus pies estaba el aljibe, y luego se va aterrazando el trazado urbano de calles, etc., calles empedradas, con sus propias salidas de agua. Está perfectamente visible en este momento. Y los restos más importantes que se han escalado hasta el momento es la casa de los delfines, una zona de viviendas más humildes, un mercado, y la casa de Hércules y una serie de calles. El trazado de las calles empedradas es uno de los elementos mejor identificables de la colonia. Alrededor de ellas se articula una necrópolis en la que destacan dos viviendas, la casa de los delfines y la de Hércules, más grande que tenía un patio porticado y un gran aljibe. Son viviendas señoriales en dos casos, la casa de Hércules y la casa de los delfines, y luego hay una pequeña zona de viviendas, más pequeñas, más humildes. Entonces nos encontramos dos tipologías. La tipología de la gran casa, la de los delfines, tiene una planta de mil metros cuadrados, en el museo está reproducida la maqueta, han aparecido mosaicos, han aparecido restos importantes de las diferentes estancias, y en la casa de los delfines también es una casa con un patio trasero, un peristilo, y han aparecido restos de columnas, del aljibe central del patio, etc. Y eso se puede visitar y se puede interpretar. Aunque Celsa solo tuvo 100 años de vida, los restos que de ella se han rescatado, ayudan a entender la importancia del pasado romano en este lugar. Desde 1976, las campañas arqueológicas que se han realizado, han sacado a la luz, además de las calles, barrios, comercios y viviendas, mosaicos, pinturas y objetos de la vida diaria romana. Todo es importante porque sobre todo lo que explica muy bien esta colonia es la vida cotidiana en una ciudad romana de cierta importancia. Entonces, este museo en el que estamos ahora, que depende del Museo de Zaragoza, es una sala más del Museo de Zaragoza, que a su vez depende del gobierno de Aragón, la exposición la ha organizado en diferentes momentos de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo importante. Hablamos de la alimentación, de los telares, que es más o menos importante. A mí hay una pieza que me encanta, que es un reloj de sol portátil, hecho en yeso, portátil porque tiene 10 centímetros, de los que solo han aparecido dos en todo el mundo romano, uno en Coimbra, en Portugal, y el de Belilla. Un reloj que da idea de la importancia que tenían el tiempo y las estaciones para esta cultura, pero hay muchas más piezas interesantes que se han encontrado en el yacimiento. Llaman la atención sus cerámicas, sus pavimentos, las pinturas sobre diversos episodios del ciclo de Hércules o las piezas elaboradas en alabastro. Las pinturas de la Casa de Hércules son muy interesantes. Hay otras piezas muy interesantes que están realizadas en alabastro, que es una piedra local, de la que esta zona, en esta zona se extrae, no solo en Belilla, sino en otras canteras de este territorio, se extrae el 99% del alabastro del mundo, que prácticamente se exporta en bruto y no se le da aquí el valor añadido de la elaboración. Y sin embargo, en este yacimiento, lógicamente es una piedra local y abundante, han aparecido numerosas piezas de alabastro, realizadas en alabastro, aras de altar doméstico en alabastro, decoraciones en alabastro, etc. En la parte superior se conserva un conjunto de campanas, una de ellas sin refundir, del siglo XV, la águeda, y se conservan fundidas en las campanas actuales restos de la antigua Campana del Milagro. La leyenda de la campana habla de una campana que remontaba el río aguas arriba, flotando, y con unas velas, y todos los que venían desde el mar, desde Tortosa, y que todos los municipios de la zona querían cogerlo. Se paraba siempre en pelilla, pero en el momento en que entraban a coger la campana, ésta sí hundía. Finalmente, tres doncellas entraron en el cauce del río, la tocaron, y directamente la campana se elevó hasta el lugar donde hoy está la ermita de San Nicolás. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de Belilla de Ebro y les dejamos con las principales noticias de la Diputación Provincial de Zaragoza. La localidad de Caspe va a revivir un año más el compromiso que celebró hace 603 años. Para ello ha preparado un programa lleno de actividades culturales, teatro e historia. Declarada fiesta de interés turístico de Aragón, los actos de la conmemoración atraen cada vez a más visitantes. La localidad se llena por unos días de actividades y de recreaciones históricas, siendo los vecinos los principales protagonistas. Llevamos en Caspe Cervando 18 años. Eso no hubiera sido posible si los caspolinos y caspolinas no hubieran participado. Es una ciudad en que participa todo el mundo en el compromiso. Más de 3.000 personas, caspolinos y caspolinas, nos vestimos como la época medieval. Nuestros negocios son trapados para que parezca que estamos en el siglo XV, el año 1412. Todo el pueblo se vuelca en la calle. Son fiestas en que la gente está en la calle, no en sus casas. El acto central será una gran representación el día 27 de junio, en la que llegarán a participar alrededor de 100 actores amateurs en la fachada principal de la Colegiata de Santa María la Mayor. Ese fue el lugar exacto en el que se produjo la publicación del compromiso y la posterior proclamación del nuevo rey, Fernando de Antequera. En estos 11 años hemos conseguido que tanto los vecinos como el teatro invadan Caspe durante todos esos días. Hay más de 100 vecinos que colaboran en lo que son las farsas y la representación central, que eso para una localidad como Caspe es muchísima colaboración, muchísima participación por parte de los vecinos. Y entonces se trata de dos cosas. Por un lado, acercar la historia al espectador y por otro lado, el teatro. Usamos el teatro como medio para poner en conocimiento todo lo que podía ser una villa en el siglo XV. Desde el 20 y hasta el 28 de junio, todo el que se acerque a Caspe podrá retroceder en el tiempo y volver a una de las épocas más relevantes de la historia, no solo de Aragón, sino de toda España.